Hay una serie de planteos que se han realizado desde diferentes sectores y queremos conocer, porque van a tomar medidas incluso la semana próxima en el marco de lo que va a ser la audiencia pública para analizar el pedido realizado por la empresa de Dersa, la prestadora de energía eléctrica en Río Negro, para incrementar el costo de este servicio. Estamos en comunicación con Gabriel Trujillo, él es referente de una de las organizaciones que representa a la pequeña y mediana empresa en Río Negro, a quien queremos saludar. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Américo. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con intenciones de conocer de propia voz de ustedes cuál es la preocupación que tienen en relación a este tarifazo que afecta directamente a las pymes en Río Negro y en todo el país. Bien. En principio te cuento. La asociación es Monapi, Movimiento Nacional Pymes, de la cual, como dijiste, soy referente acá en la provincia de Río Negro. Es un movimiento a nivel nacional con mesas federales en todo el país, alrededor y ancho. Y estamos trabajando en todos los temas de inedentes al sector. La preocupación es muchísima. Estamos realmente preocupados. Porque, bueno, yo estoy muy enfocado en el tema energético, inclusive tengo un proyecto de ley en la provincia que nunca se trató, estando en la legislatura provincial. Y es el tema que más me convoca, digamos, ¿no? Pero estamos pasando problemas de toda índole, muchas de las cuales ya son públicos, ¿no? Esos problemas. Aumentos en insumos, combustibles, fíjate, volvió a aumentar el combustible, que, bueno, tiene que ver con transporte de mercadería, con recibir mercadería para... insumos para producir. Y a todo este berenjenaje que tenemos, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nuevos tarifazos, ¿no? Como si no fueran suficientes. Porque vos fijate que en los últimos, te diría, 60 días, hemos experimentado lastimes, básicamente, aumentos que están en un promedio de un 160, un 170%. Ya. Estamos hablando de los últimos dos meses. Esto lo que ha hecho es llevar a un número la factura que para muchos ya es inviable poder continuar. Están viendo, están... A ver si la cosa mejora. Se cayeron las ventas, aumentó todo lo demás que te comentaba, y ahora la energía. Sobre esta cuestión, ahora DASA está pidiendo un nuevo aumento, y además esa sería la base, el número base sobre el cual, como muy bien dijiste, con suerte, en el cortísimo plazo habría que multiplicar por 3. Eso es mayo-junio. A partir de la regulación del mercado, de los nuevos valores dolarizados a nivel internacional. Una locura total. Es insostenible realmente. Así que muchísima preocupación. Un combo explosivo, ¿no? Recién lo decías. Aumento, bueno, desde los insumos, nafta, servicios, sumado a una baja de los ingresos de las ventas para las distintas pymes. Y por otro lado, ningún tipo de política pública que acompañe justamente a quienes integran o quienes tienen una pyme. Todo lo contrario, claro. Sí, sí. Así como decís, digo, todo lo contrario a políticas que acompañan. Al contrario. Todo al revés. Todo hecho. A veces uno... Yo estoy pensando si hay un grado de intencionalidad, porque no se puede ser tan burro, digamos, ¿no? En algún punto esto es matemática simple. Uno se tiene que dar cuenta que si empezás a arrestar de todos lados, no podés pretender después tener un resultado positivo, ¿no? Entonces, y esto es eso. Porque, sí, efectivamente, se caen las ventas, aumenta todo lo demás, cae tu rentabilidad, ya es como inviable. Y el tema energético, bueno, yo he hecho unas cuantas notas acá que han salido en distintos medios de la provincia. Lo he calificado como el tiro de gracia. Es el tiro de gracia, ¿no? Porque ya estamos moribundos y, bueno, viste cómo es eso. Vienen y te terminan de matar. Gabriel, ¿usted tiene algún registro respecto de lo que ha sido la pérdida de empleo en estos primeros meses del año o cierre directamente de pymes en la provincia de Río Negro? No, no hay un registro todavía de eso. Y aparte no creo que tampoco haya mucha disposición para... Sí, te puedo hablar de una enorme cantidad de empresas que están, digamos, suspendiendo gente. Bueno, hemos conocido desde Toyota, grandes empresas inclusive, ¿no? Que suspenden a la gente, que cierran plantas provisoriamente. Bueno, todo esto lo estamos escuchando, pero no hay un número. Lo que pasa es que recién empezamos. Esto es un efecto dominó. No hay números precisos. Sí, en cuanto a la caída de la actividad, que está en el orden del 35%, ¿no? Hay rubros que han caído más, otros menos. Bueno, ahora dicen que frenó un poco en marzo esa caída que fue tan pronunciada en el mes de enero, por ejemplo. Pero por donde vos andás y hables con quien hables, empresas chicas, medianas, te van a hablar de esta cuestión, ¿no? Y empezamos a ver esos temas. Sí, perdón. No, no, está bien. ¿Y en este marco están organizando acciones directas, justamente, movilizarse la semana próxima? Sí, correcto. Yo soy de Bariloche. Yo tengo mi empresita acá en Bariloche, pero estoy viajando a Cipolletti y estamos coordinando las tareas con las cámaras de toda la provincia, Regina, Roca, Cipolletti, gente de la asociación Monapi, a la que yo pertenezco, que va a estar viajando también, para estar presentes ahí en el EPRE, el 8 de abril a las 10 de la mañana. Y la convocatoria es bajo el lema, justamente, no apaguen a las pymes. Somos el 70% del trabajo y el 99% del entramado, las pymes, que damos ese empleo, ¿no? El 42% del PBI, de toda la riqueza que se produce en un país. Entonces, lo que estamos pidiendo es, por un lado, como decías vos, no tenemos políticas que estén en este momento incentivando, en un momento donde las cosas empiezan a caer, un poco la producción local y el mantenimiento de ese empleo. Pero además, ahora nos van a tocar esta variable, que es el insumo energético, entonces estamos en un problema serio. Y la convocatoria es para todos, empresarios, pequeños, pequeñas industrias, hay muchas en la zona del Valle, vos sabés. Y también los empleados, ¿no?, de esas pymes, de esos comercios. Porque, bueno, vemos un panorama bastante sombrío. Claro que sí. Gabriel, y además de esta acción de visibilización y de reclamo con protesta, ¿hay gestiones que se realizan, digo, en otros ámbitos, ya sea legislativo, recién decía presentar tu proyecto, pero también con el Ejecutivo, en el caso de Río Negro, con el gobernador de la provincia, senadores que dan el debate o diputados en Nación? Sí, por un lado las cámaras trabajan permanentemente en eso. De hecho, hubo varios ya encuentros con gobernadores de Patagonia y demás. Por otro, nosotros a través del Movimiento Nacional PYME tenemos una ley integral PYME, una ley integral PYME que toca justamente los temas de agenda, ¿no?, como un denominador que nos afecta hace 40 años. Ha ido aumentando y creciendo el problema, pero que tiene que ver con la burocratización, la cantidad de impuestos y el nivel de impuestos que tenemos, los costos laborales, la falta de crédito real, empresas que estamos permanentemente endeudadas, sacando un lugar para poner en otro. Todos esos temas nosotros tenemos en MONAPI, Movimiento Nacional PYME, una ley integral que estamos buscando que todos nuestros legisladores, algunos de ellos que hablan de que somos el sector productivo, que somos tan importantes, realmente la tomen y la presenten, ¿no?, para darle Estado parlamentario. Se han hecho presentaciones en la Cámara de Diputados, en senadores, gente, colegas de MONAPI, allá en Buenos Aires, ¿no?, te hablo de este tipo de cosas. Hace poco en Santa Fe también se hizo toda una presentación con legisladores de Santa Fe. Estamos buscando a alguien que parece que fue una papa caliente, ¿viste?, que nadie la quiere agarrar. Todos hablan de ella, pero nadie quiere tomarla y decir, bueno, vamos a empezar a trabajar sobre estos aspectos que son fundamentales para que el sector empiece a traccionar. Así que estamos muy con ese tema. Yo, de hecho, en particular, esta semana le mandé la ley, son 18 páginas, al diputado Caposi, diputado por la provincia de Río Negro, con quien he estado reunido antes de que él llegara también a ser diputado, unos meses antes, hablando de toda la problemática PYME. Todavía no me contestó, no sé si me explico. Sí, claro. Entonces, hay como un interés siempre a través de... Bueno, además yo tengo mi propio proyecto acá, que es el 938-2022, que crea un registro de promoción eléctrica. Estuvo en el orden del día, el 20 de octubre del año 2022, y decidieron no tratarlo. Claro. Y, digamos, estuvo en tiempo récord con las comisiones asignadas y todo. Yo empecé a hablar con legisladores de distintos bloques, por supuesto, ¿no? Para explicarles lo importante que tenía de este proyecto. Y, bueno, decidieron no tratarlo. Ni siquiera lo pusieron en discusión estando en el orden del día. Yo digo, hay cosas que no se entienden, porque se supone que tiene que estar al servicio del pueblo. Bueno, Gabriel, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y, obviamente, vamos a estar en contacto y en comunicación, luego también de lo que sea la movilización de la semana próxima. Bien, te puedo dejar redes Monapis, Río Negro, todo en minúscula, Monapis con Y, Instagram y YouTube, para que la gente pueda contactarse, tener más información y que pueda estar presente ahí el 8 de abril. Sobre todo los más cercanos, Roca, Cipollet y Allende. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, una delicada situación en la que están atravesando las pymes. Ahí escuchamos y, obviamente, vamos a seguir hablando de este tema y, obviamente, la repercusión que va a tener la movilización de la semana próxima. Exactamente. Momento de otro corte en el encuentro informativo. En un ratito seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!